El universo, tan grande, tan magistral, tan sorprendente y misterioso. Dicen que en el espacio, nadie escucha tus gritos, y gracias a ese pánico que nos causa lo desconocido, la compañía EA nos trae el juego Dead Space. Continuando con el mes del terror, nos vamos a catapultar al llamado Espacio Exterior, donde estaremos platicando un poco de la joya del survival horror moderno, Dead Space. Yo soy tu amigo Gameros, y te doy la más cordial bienvenida a este video que no será de este mundo, así que acomódate, ponte muy cómodo, y sin más que decir, ¡comenzamos! Dead Space llegó a nuestras consolas un día 13 de octubre del año 2008. Este título llegó a una época en donde los juegos de terror estaban en una tremenda decadencia, en donde no salíamos de jugar Silent Hill y Resident Evil. Pero con este comentario, no quiero decir que estos juegos sean malos, sino que había que innovar en otros monstruos que no fueran zombies o criaturas sacadas del mismo infierno, y que mejor que monstruos espaciales sedientos de sangre, muerte y destrucción. A primera instancia, tomamos el papel de un ingeniero llamado Isaac Clarke, quien durante una misión de reparación y aparentemente rutinario, se va a convertir en una lucha por sobrevivir a la plaga de monstruos espaciales que vamos a llamar Necromorfos. Este juego está basado en la mayoría de las películas de la saga de Alien, donde tenemos que recorrer en la mayoría de las misiones las habitaciones de la nave Ishimura. Debemos de ser muy cautelosos, ya que nuestros enemigos nos van a atacar de forma inesperada y en ocasiones en grupos numerosos, en donde la mayoría de los sustos tienen que recubrir a los llamados Screamers, gritos y sonidos salidos de la nada. Pero este juego no bastará con un par de disparos para desaparecer a los Necromorfos, sino que tenemos que usar una técnica especial llamada Desmembramiento Estratégico, donde descuartizaremos a diastro siniestra a nuestros alienígenas para eliminarlos en un 100%. Nuestro personaje utiliza un traje de hierro en donde su espalda nos indica con un color azul nuestra vitalidad, pero también nuestro traje tiene algunas armas y sorpresas con las cuales debemos de sobrevivir a los ataques de nuestros enemigos, por ejemplo, la capacidad de ralentizar objetos y Necromorfos o transportar objetos por medio de la levitación. Uno de los grandes atractivos de este juego es que pone en prueba nuestra atención y capacidad para poder resolver diversos acertijos. Si hacemos las cosas bien, el juego nos premiará con armas especiales e incluso la capacidad de subir nivel nuestro traje, haciéndole así más resistente. Este título lo podemos encontrar para PlayStation 3 e incluso Xbox 360, así como una versión que sacaron para el Nintendo Wii, el cual no fue muy bien recibido ya que no tenía nada que ver con este juego, haciendo que muchos fans se arrepintieran de haberlo adquirido. Como un dato curioso, Visceral Games e incluso EA pactaron para poder traernos una cuarta entrega oficial de esta franquicia, pero debido a las pocas ventas del Dead Space 3, los desarrolladores decidieron parar el proyecto momentáneamente, del cual hasta actualmente no se sabe nada. Este juego es bien conocido por dejarnos al bordel del asiento, poniendo atención a todo lo que nos rodea, y a su vez por contener uno que otro huevo de pascua, del cual haré un spoiler. Así que te recomiendo, si no has jugado este juego, adelantas el video unos cuantos minutos. El juego se divide en 12 capítulos, donde parte de tu motivación es ayudar a Isaac a reencontrarse con su novia, pero oh sorpresa que te llevas al descubrir que ella se suicidó antes de haber comenzado tu aventura, y te puedes dar cuenta de esto si unes en una oración la primera letra de cada capítulo, que al juntarla dice Nicole Hister, que se traduce como Nicole está muerta. El descubrimiento de este huevo de pascua provocó que muchos gamers dejaran de jugarlo, ya que la costumbre de un final feliz no se hizo presente aquí, y muchos perdió en el sentido exacto de la historia del juego. Es por eso que en su desesperación y pérdida de fanáticos, los desarrolladores del juego pusieron voz al personaje de Isaac en el segundo título, con la cual intentaban atraer nuevamente a su público perdido. Pero que este juego no te deje sorprender por sus personajes muy bien hechos, y tú siendo el heredero de la historia, ya que tiene escenas de muertes terribles y viscerales, que son propias de películas de terror. Llegó un momento en el que la gente se encariñó tanto con el personaje, y al no sacar ningún juego nuevo para los fanáticos, la compañía PlayStation decidió agregarlo como personaje descargable en el roster de personajes del juego de peleas PlayStation Hard Stars Battle Royale. El juego tiene una duración aproximada entre 10 y 12 horas. Es imposible no detenerse a mirar a detalle todo lo que nos rodea, así como vea a los necromorfos para poder encontrarles forma. Tocando ese tema, y como una curiosidad muy interesante, los desarrolladores de Dead Space tuvieron que apreciar muchas fotografías de gente accidentada de automóviles, ya que gracias a ello se inspiró la forma de los necromorfos. Un dato tétrico e incómodo en saber de dónde surge la inspiración de los creadores de videojuegos. A partir de este juego, muchos otros desarrolladores quisieron evitar esta forma exitosa, con juegos de terror ambientados en el espacio, pero sin llegar a tener tanta fortuna. Dead Space aún tiene mucho que dar, armas, retos y niveles de dificultad exageradamente divertidos. Por eso, si tú eres un aventurero de los juegos de horror y buscas pasar un buen rato matando alienígenas con armas especiales y tintes de sangre por doquier, este juego, sin lugar a dudas, es para ti. Y es así como se explica a grandes rasgos el juego de Dead Space, con el cual llegamos al final de este video. No olvides suscribirte, regalarme un like y compartir para que más personas conozcan el canal. Si tú quieres que haga un video de tu videojuego favorito, no olvides ponerlo en la cajita de comentarios, el cual siempre estoy al pendiente. Yo soy tu amigo Gameros, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!